Si haciendo frío, el negocio de la panadería y cualquier negocio de comida aumenta más del 50% su venta, gracias a Dios. El pan favorito son el pan blanco y las conchas, es lo más fuerte que tenemos y lo que pide la gente. Que pasen feliz navidad y año nuevo, cuídense, va a estar muy frío y aquí lo esperamos a la clientela, gracias. El 25, estamos viendo si abrimos por las temperaturas, porque se va a necesitar pan para la gente, vamos a tratar de abrir ese día.